Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Una pa' una voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan Voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Una pa' una voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan Ma' yo sé que tú quieres, y abajo y acá arriba, tú y yo Tú y yo con tu amiga, ma' yo sé que tú quieres Puta piedra, eres muy sexoso hermano ¿Quién llega primero? No, me la ganó Uy Oh, la puto, qué puta mierda de jugadores Que venga uno, que venga uno Mira, mira, mira Centro, papia, casi con Chudumar Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Una pa' una voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Una pa' una voy pa' allá Uy Llega el gris y Hostia, 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 esto sigue roja, eh Y directa Se fue el atún Ahora no se tiene que ser un puto galas Eso En verde, cabrón, por favor En verde Ojalá me empaten el partido, hermano Lo veré Y abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Qué bien, cabrón, hermano Qué bien, cabrón, 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 cabrón Qué bien Uy, qué bueno, cabrón, hermano Hermano, viste ese tiro libre, bueno, qué bien